Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en The Evil Within, continuando... ¿Dónde? Lo dejamos... En el anterior episodio escapamos milagrosamente... Dispara virotes explosivos al suelo, una pared para colocar trampas, mira contra tus enemigos... Escapamos de un lugar, que era malo, escapito de las garras de la horda, y en teoría ahora me tienen que dar 5000 de plasma DS cerebral... Un par de medkits y una escopeta, por el pack ese que... guay... No es del Season Pass, es un pack, es una cosa muy rara... Perdón... Y ya está, ahora empieza a complicarse la cosa, ahora el juego va a empezar a ser... Difícil, la luz de la linterna ha ido a los enemigos a verte, gracias... Gracias... Necesitaba ese... Ese... Ese énfasis... Ese pequeño detalle... Once balas de pistola... Bueno, pues me caí del puente... Se mueve solo, eh... Ah, ya no... Se movía solo... Capítulo 3, las garras de la horda... ¡Que bien! Una horda... Que hay algo en este barco... ¡Eh! Cerebral... 200... O sea, nada... Pues ahora todo cuesta 1000... 2000... Más de curación... ¿Esto es algo? No... Cajas... Que puedo empujar con el poder de mi peso... Pues no estás gordo castellano si empujas una caja así solo con tu peso... Opa... ¡Pero el poder de la magia! ¡Ah! ¡Claro que sí! Venga, hasta luego... No, por suerte... Voy al máximo de cerillas... Me mola como combuste esta gente... ¿En serio? Que dais más... Bueno, al menos sigue habiendo cerillas... ¡Ah, no! ¿Tengo que quemarlos? No, no hace falta... Agachado no puedes apuntar con la pistola... Por raro que parezca... ¡Claro! ¡Mierda! ¡Genial! Bueno... ¡Vamos para allá! Vale... ¡Eh! Un botello... ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Aquí va a haber a alguien! ¡Un hacha! ¡Ah, vale! De un... De un solo uso quizás... ¡Quizás! Como la antorcha, ¿no? Que es un arma de un solo uso... ¡Eh! ¡Te he visto! Algo más... ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Pues estaba todo lejos... ¡Ajá! No me puedo esconder... Por si hiciera falta... Bueno es saberlo... ¡Leslie! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Espera... Me vamos a dar una vuelta primero... ¡Ah, mira! ¿Algo? No veo nada... ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo salgo? ¿What? ¿What? ¡Uy! ¡Qué miedo soy yo! ¿No puedo salir? ¿What? ¿WHAT? ¿No puedo salir? ¡Ay, Dios! ¿Se ha bugueado? ¡No! No fastidies... ¿En serio? No fastidies... ¿En serio? Se ha quedado ¡Eh! Mira, escopete de dos cañones Me lo han dado Vidote incendiario Y aquí está el botiquín Esto me lo han dado por el... Esto lo vamos a poner en el 2 Vale, pero... Calla Hay que reiniciar, no puedo salir Se ha bugueado esto, eh Sí, se ha quedado... Se ha quedado analizando esto Que no hay nada ¡Ah! Hay que reiniciar el capítulo Sí, vale ¡Qué asco! Si mantienes ratón 2 Mientras atacas con F Seguirás atacando a los enemigos Que tengas delante En vez de pisotear Los que están a tus pies El problema es que Si mantengo mucho tiempo El control pulsado Me duele el dedo Entonces no puedo estar En sigilo todo el rato Porque el dedo Se me agarrota Y me da un poco de... Se me puede llegar a enganchar Es un asco No sé Como en el sticks Es que le dabas una vez Y se te quedaba automático Aquí sí podía hacer eso Que no fuera manteniendo Manga enganchado Sino que fuera solo Darle una vez Y entra en sigilo Pero no creo que se pueda Bueno, pues ya está Reiniciamos el capítulo Y ahora Intentamos no mirar No mirar por esa ventana Mira que esto ya no está A ver si no hay que reiniciar Más veces Madre mía, mira el brazo Cómo lo lleva Míralo Ya se la... Ah, ya se la ha ido Vale, vale, vale Lo del brazo era solo... Conveniencia Vale, por aquí había algo más Ahí estaba Un poco de líquido cerebral ¿Aquí había algo? No, nada Pa, 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 pa Hola, cuervo Vamos a quemar primero Recogemos Y a ti te voy a dejar sin quemar Es que no le veo uso a quemarte a ti En el otro Resident Evil Sí que es casi obligatorio En el Resident Evil 1 Casi obligatorio quemar Los cadáveres Porque si no Reaparecen como el Crimson Head Y aquí es que no sé Qué pasa Vale, vamos a empezar ahora A vis... Uh, guay, qué miedo Uh, está lleno Bueno, me puedo curar ¿Cómo me curaba? No, ¿cómo me curaba? H, M Uh, E, R, T, H Esto es lo que pasa cuando no grabas seguido Controles Eh, si no siempre tienen las teclas A ver Inventario UV Recargáis, pintáis, apuntáis, disparad, cancelad, quemad, confirmad, interactuar, sigil, esconderse, cuerpo a cuerpo, encenderá y empagar linterna No está curarse No dio un... este rápido para curarse Que no fuera esto Ah, con el 1, qué tonto soy Eh, mira Equido cerebral Mmm, rico, rico Y esto lo puedo quemar, supongo, ¿no? No creo que vayas a bajar Vamos por aquí Tampoco le veo mucho uso a encender la linterna a veces Porque no ilumina nada A ver, hemos ido por abajo antes Por aquí Vamos a ver que para arriba no hay nada Vale, voy a decir, vamos a ver que hay por arriba Eh, 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 eh Vale, tenemos una botella Aquí hay un cuerpo Fuck ¿Hay alguien aquí? Ah, nope No aparece Oh, oh Verás Espacio para girar la aguja Azul, léxico, rojo, fallo Tener la aguja dentro de su adaptación Cuando está en la zona azul Paso de la tampa Si hace tiempo Obtener sus piezas Uh, fuck Que cerca ha estado Bueno, aquí no hay nadie Me A ver si me da algo Mejor me da algo Nada ¿No da nada? Joder Eh, el hacha Además te la dan justo cuando vas a subir aquí Vale, tengo muchos virotes de estos Estos usan para los O sea, piezas para la ballesta Se usan para la ballesta A ver si puedo no mirar por aquí Leslie, por aquí Ah, no, no era ahí Era Por aquí Bueno, si no es necesario examinar Pues no examino Y ya está Porque me da miedo que se vuelva a bugbear No debería ahora Pero bueno Yo que sé, sabes ¿Quién es? No dispare Doctor No soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez ¿Qué pasa, Marcelo? Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie Le vi corriendo Pero... ¿Pero? Venga por aquí En silencio Venga Momento Aquí hay cosas Lo vuelo Momento Esta puerta Llama la atención Aquí puede haber algo O alguien en su defecto A una botella ¡Qué susto! Te juro que había visto un zombie Se puede bajar Pero el tío se me ha dicho que vaya por el otro lado Todavía no sé si estoy haciendo algo que no debo Si por aquí solo hay algo secundario ¿Hay un espejo? Vale La música es un espejo ¡Pip! ¡Uf! ¡Qué justo! Algo... Voy a fallar Muchas veces A lo largo de... De mi gameplay Pero... No Quiero el hacha Eso puede llevar una cosa en la mano Por algún motivo ¡Oh, oh! ¡Uy! Líquido cerebel 500 ¡Uh! Eso está muy bien Vale ¡Uf! ¡Obeda! Worth it A ver qué hay por aquí Nada Esto es una entrada Una casa O sea, aquí se... Por aquí se entra la casa De hecho Aquí está la... El guardado Maravilloso Pues bueno Ahora sí que vamos a... Podemos tener el mapa 4 Aquí sí que vamos a potenciarnos Porque ahora sí que tengo que tener Diario de Semastas Canceanos De diciembre de 2004 Mi primer día como inspector Mi mero compañía Inspectora Mia Hanson Es pura dinamita Frank Tenazco A mí me gusta aprender De cantarme con cuidado Hoy he estado a punto Sorprenderme Mirándole el trasero Vale Ahora tengo Está con 2 nada Claro, no lo he puesto todavía Cuando pueda pondré la escopeta en el 2 Para cuando pueda venir bien Me pica el pie Me ha debido picar Un mosquito Es horrible Hola Lo de siempre ¿Se encuentra mejor? No sé Tú sabrás Buenas tardes Hay algo aquí Que no haya leído ya Asesinatos en serie Continuamos asesinatos en serie La policía es concentrada Por la causa de las muertes ¿Cómo es posible que no haya Ni gasto o asesino? Hay dos más cabezas En la zona de El River Los habitantes se sienten atrapados En sus hogares Son nuevos cada vez que vengo aquí ¿No? Los cartelitos Desaparecido Oscar Cornelia Agente de la policía Crimson Desaparecido Con todo el servicio El coche de patria Se ha localizado No vas a hacer Este es el que nos llevaba a nosotros Por cierto ¿Me ha dado mis 5.000? Está cerrado Quiero entender que sí Que me los ha dado automáticamente 9.000 tenemos Vale A ver El poder La verdad Coyi puede controlar ¿Qué me erojo? ¿Qué me mejoro? Porque es que hay tantas cosas Y cuestan tanto Para salud Un poquito Sprint no me interesa tanto De momento Esto seguro Daño cuerpo a cuerpo Y de armas Quizá el daño Multiplicación de daño Que es el tío Tiempo precario Tamaño cargador Quizá el tamaño cargador Quizá Lo peor Vaya a ser Exacto Pues de momento Lo que más asco me da Es No poder No poder No poder llevarme Cosas suficientes Así que me va a llevar Más de todo Me va a poder llevar Más de todo Ah y me ha curado La vida Por cierto Se ve que te cura La vida esto Vale Espera Vamos a guardar Primero Madre mía Señora ¿Usted dice algo O no? O le da esto Bastante igual Cansado eh Madre mía Castellanos Si te acaba la estamina Te paras así A lo loco Pues hay que tener cuidado Porque como Como me esté persiguiendo alguien Y entonces se te acabe No te sale a cuento Pararte Tengo el hacha todavía ¿No? No He perdido el hacha ¿What? No fastidies ¿He perdido el hacha? No jorobes ¿He tenido un hacha? No He tenido un hacha La he perdido Habrá vuelto al sitio original Pues una botella Ah no puedo Esta La que brilla La delante no brilla Esta si Que pena Perdí un hacha A lo mejor es un insta kill Si parece que era un insta kill Como la antorcha ¿No? Vale Pues hemos venido por aquí Y el tipo este está aquí Hola ¿Qué te cuentas? Mírelo usted mismo Esas cosas Me persiguieron Hasta el centro del pueblo Y a mí Están por todas partes Leslie pasó por esa puerta Dios Hay demasiados como para entrar disparando ¿Y si uno de nosotros los distrae Mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma Si se empeña No No va a ocurrir ¿Tú eres simiota o qué? ¿Esto hace algo? ¿Nada? ¿Really? ¿Nada? Jope Vale Bueno, supongo que ahora habrá que venir por aquí Maldito trasto Hay una manivela en la terraza Gírela o si no, no podré pasar Tonto eres Madre mía Tonto eres Claro Quizá esto no lo haya visto nadie Ninguno de ellos ¿Verdad? Ningún zombie Madre mía ¿Qué tengo que hacer? Distraerlos Os tiro una botella Se la tiro a él Le doy un costalazo ahí ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué va? ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! ¿Está loco este hombre? ¡Míralo! Solo va a conseguir que lo maten ¿Ya ves? ¿Está loco este hombre? ¿Qué hace? ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Pero qué? ¿Qué haces? Que te van a reventar Punto de control ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo la botella Ya ha funcionado ¡Pero tío! ¡Tú eres idiota! ¡Eh! ¡Ojo! Punto de guardado No me dejarán ¿Pero por qué han venido a por mí? No entiendo No entiendo por qué han venido a por mí Si es el otro el que les ha llamado Están entrando por ahí Aquí para quemar No me interesa No me gusta nada No me gusta nada esta mierda No sé qué hay aquí Pero es grande El tío está enfadado Los otros no me siguen, ¿verdad? No, no me siguen No parece al menos Más cosas Frías Vale, un momento Vamos a ponerlo en el 2 Así me gusta Ahí viene equipado Esto botiquín Lo vamos a poner en el 4 Bueno, de momento No vamos a poner en ningún lado El botiquín Aún una mala Lo podemos usar Habiendo el inventario ¡Eh! ¡Ay! Así me gusta ¡Oh! Balitas Mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y aquí hay tres No sé, tío Si vas a hacer así Si vas a hacer eso Que te da muy poca munición Pues no hagas un inventario Así Oh, te he visto Es que me da miedo Porque algún día Esto voy a fallar Me van a petar en la cara Y esto llama la atención Aparte de que he perdido un montón de vida Bueno Sí, claro Claro Esto está genial Me mola la idea Se va a romper esto, ¿verdad? ¡Ole! Dos piezas Y una estatua La puedo romper ¡Una llave! Gracias ¡Ey! Cerebral ¡Mil! Maravilloso Gracias O sea, que hay llaves en las estatuillas Vale Que abrirán A lo mejor era una Era un objeto Era un objeto importante Algo me dice Que me va a pegar contra ese tío Quiera o no Es el boss de la zona Hacías Una escalera Vamos a ver primero por aquí Ahí hay munición o algo Parece Podemos quemar Ah, son cerillas Vale Pero no veo el No le veo el sentido a quemar esto Vale Porque aquí podemos bajar Pero no me convence Nada 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 Así que creo que vamos a bajar por allá ¿Cómo lo ves? El hecho de que el doctor haya intentado Como se dice Ah, mira O sea, a lo mejor es un atajo Vale Esto no es Dark Souls Tampoco Hay que venirse arriba Esos son más cerillas Pero sí que te sale a cuento Ir quemando cosas, eh Porque son Te dan bastantes cerillas Eh, aquí hay algo Buf, cuanta casa Ay, calla Por aquí he venido ¿No? Fuck Au Uy, otro Joder Au Venga Venga, hasta luego Vienen más Mínimo uno más Ah, cerillas Ellos activarán las bombas También, supongo ¿No? Esto es masa cerebral 100 Salo Sí, por aquí es donde El doctor No quiero examinar Me da miedo esto, eh Ahora puedo llevar 7 en la pistola Qué miedo me da esto Tengo Mucho miedo Y me duele el dedo Ah, el dedo Vale Lleno Pero si he quemado Vamos por allá Quizás Chupinazo Vale, hay que bajar Ok Hay que bajar Me Es gratis Esto ha servido de algo Espacio para tirar What the fuck Ah Las podría haber movido Para tirarlas allá abajo ¿No? Quizás Eh Ah, pensaba que era una Se va a mover Es que estoy seguro Para empezar Damos por hecho Que estos cerdos son buenos Al menos pasivos ¿Qué es? ¿Un hacha? Un hacha What the fuck Ay, 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 ay Es que se va a romper Cuando vaya a pasar por aquí Toma Uh, vámonos Me duele el dedo No puedo Me duele el dedo Tío Ojalá Hay algún modo de Espérate Modo sigilo Oh, mantener No Mantener No O sea Activar Desactivar Gracias Gracias A ver Controles Gracias Tío Wow Ostras Gracias Porque de verdad Macho Eh, un cofre Oh Y el cepo Así 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 Si que da gusto Tío Abrir baúles Espacio mantener Abrir Para un baúl De un tío Para eso Cuando tiene una trampa Abrir espacialmente Para desactivarla Bien Virote explosivo Virote explosivo Para ver esta agonía De torna de cercanos enemigos Puede caerse en el suelo En la pared Y de propios enemigos Y cuatro balazos de escopeta Así me gusta Madre mía Eh, pero no tengo la ballesta No me la han dado O sea, puedo hacer biotes Pero no me han dado la ballesta Como tal Madre mía Que relax No tener Que estar apretando el control Gracias A ti te voy a quemar Muere Ah Oh, oh Venga Ve que me es guapo Ah Jope, ha explotado No puede resucitar ¿Verdad? Sobran frillas Uh ¿Y si te mato? ¿Estás solo? Hola shorty ¿Estás solito? Para empezar esto Lo vamos a desactivar No te gires No te gires ¿Tú no te quieres girar? ¿No te quieres girar? Madre mía Me iba a pillar el cepo Y que suerte que tampoco Que no es Que es un poco sordo este Tío Eh, punto de control Gracias ¿Sabes qué es lo peor? Que no tengo ni pajo Eh Podemos distraerles con esto Vale Podemos distraerles ¿Cuál es el problema? Que no sé dónde está La otra forma de llegar Es decir Si les distraigo ¿Qué hago? ¿Correr por aquí? ¿Pero qué? Voy a correr por aquí Y si por aquí Dejo la vía libre O hay vía libre Podré llegar hasta allá Pero quiero saber Si hay vía libre Para empezar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí 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 A-H-I Latina H-A-Y Espacio H-A-Y Cago en la leche Tengo una botella Estoy protegido Contra el mal Está ardiendo esto Jaja No me fío Un cagado Aquí hay alguien seguro Nadie Ah, míralo Ahí, sí que había alguien What? ¿Qué ha pasado? Se activa un Una metralleta ¿Y si te meto Fuego Antes de que Quemar, 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 quemar No he podido Ah, salta Te he volado media jeta Pero está bien Supongamos que no Madre mía, tío Dios mío Pero tío Esto es lo raro Un solo zombie Se te puede complicar Un montonazo Granada Granada de mango Con más de 100 años De mago Con más de 100 años Se conoce como la ley que fue para más De un particular Aquí había algo más Espacio de recoger Más cerillas Fuck Ahí llevo la antorcha Pero Pues que vienen A lo mejor si me escondo Ah, está viniendo Sabe que estoy aquí Para empezar Bueno, creo que en realidad No lo sabía Que se iba a girar Justo ahora Creo que se iba a girar Justo ahora Bueno, no pasa nada El problema es que Me han Entre comillas Me han pillado Entonces ahora ya Van a por mí Vale Tenemos ahí a uno Que está vivo Pero no sabe Que estamos aquí Para arriba No debería haber nadie Estamos para abajo Que sabemos que hay uno Y a ver si lo podemos pillar Es que no me fío un pelo De nada, tío Madre mía No puede hacer más ruido esto Castellanos Agachado Y se cierra sola No, madre mía Vale Ahí está Lo que hay que abrir Me ha visto Vámonos Ruidos Ya, ya, ya Gracias Por la aclaración Ah, no sé Para el Claro Hay una viniendo Pero no la oigo O sea, no la veo Espera, un momento Claro Es que la pistola También hay que ponerlo Es que solo tenemos Cuatro accesos Rápidos Y claro Pero ya Como he perdido Los Como he perdido Los de curación Pues ya no me quedan más Vamos a subir Uy, mírala No No te Gires No te Uy, ya se ha pasado Uy, que ha explotado Que ha explotado Me está viendo Me está viendo Me está viendo Qué narices Claro que me ha visto Es que ha petado algo, tío Que ha petado ¿No he sido yo? ¿Ha petado algo? La mare que va ¿Dónde está? Mírala Sabe que estoy aquí Esta mujer, eh Claro que sabe que estoy aquí ¿Cómo no va a saberlo? Mírala Me está diciendo Este idiota Que está haciendo Escombiéndose Venga, hasta luego Hasta luego Chula Madre mía Qué terror ¿Cuánto llevamos ya? 40 minutos aproximadamente Sí Empieza a faltarme balas Sí Eso me gusta No me quedan tan boya tantos ¿Es la ballesta? Sí, mírala ¡Ole! Vaya esta agonía Vaya esta plegada A un resistente cuela Que hace proyectiles pesados La pregunta es ¿Me quedan virotes normales? Sea como sea Vamos a enganchar Control, fabricar virote Cuando agonía está seleccionada Ok Cambiar virote Podemos hacer normales Incendiarios O venenosos Ah, no Explosivo, incendiario o venenoso Vamos a hacer un par de incendiarios ¿O qué? Ah, vale Vamos a llevar Ok Vale Vamos a llevar la ballesta Un poco, ¿no? A ver qué pasa Esto había visto Que Como que Cuando le das al control Lo fastidies No, por favor No, otra vez No, ¿cómo salgo? ¿Qué hablas, loco? ¿Cómo salgo? Está mal hecho esto, eh Pues no puedo examinar Porque se queda Nada Cargar partida Hola, tío Autoguardado Autoguardado 1,27,52 No sé cuándo ha sido Ha sido cuando ha explotado Creo, eh Cuando ha explotado Me ha salido un autoguardado Estaba aquí arriba Qué asco O sea, no puedo mirar Porque no sé salir De ahí Es que yo soy un idiota Es que no sé salir Ay, 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 tío ¡Que hablas! ¡Que hablas, loco! ¡La madre que me trajo! Ah, que es malo. Vale. ¿Que dices, animal? ¡Uf! ¡Ostras! Es que me colo aquí en medio, creo. A lo loco. ¡Joder! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Uy, estoy muerto. Es que justo aquí no sé ni dónde estaba, tío. No, no puedo correr. No sé ni dónde estaba. Madre mía, tío. No puedo coger la voz. Ah, sí, sí que podía. Nah, estoy muerto. No puedo hacer nada. Madre mía, me había salido todo bien. Pero me he mirado la ventana, tío. Lo tenía todo genial. Lo tenía como quería. No puedo tirarte, tío. No, ¿verdad? Nah, estoy muerto. Mátame. Mátame, mátame. Mátame, mátame. Me da igual, es que estoy muerto. Es que, tío. ¡Joder! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué asco! Es que se me quede enganchado si intento... En fin. ¿Qué vamos a hacer? Le. Habrá que quererle igual. ¿Y ahora qué hago? Es decir, ¿dónde me meto? Porque ahora... Porque hay gente ahí en medio ahora mirándome, eh. ¿Dónde me meto ahora? O sea, supongo que podría coger el líquido y correr. En plan... Antorcha... Líquido... Y correr. Ya, ya, ya. Sí lo he visto. Me da igual. Me da igual. Que no me siga nadie... No me siga nadie, ¿no? No me siga nadie. Ahora no me siga nadie. Antes sí, antes... Es que antes había dos justo a mi lado. Tú no... No me cuentes tus historias. Tú no me interesas para nada. Y aquí había algo, ¿no? Aquí había el cofre. Ah, pues ya lo he cogido. Vale. Aquí había un tío. Que antes lo he matado. Bueno, no, ya estamos aquí. Ah, 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 ah... Pa, pa, pa... Para, pa, 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 pa... Pero como que... Aquí había verde. O sea, como que el verde... Como que el verde ya lo he cogido. Me lo toma como cogido. No sé, no entiendo. Da igual. Vamos para arriba. Bueno... Castellanos. Por el amor de Dios. Por favor. Ah, vale, ¿ves? Este verde... Ah, es que no hay verde. Aquí había verde y ahora no hay verde. Tengo la ballesta. No, no tengo la ballesta. Es que como no sé cuándo ha sido el auto guardado, pues... Aquí ha petado algo. Y entonces ha salido como auto guardado. Punto de control o algo así. Ahora no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Son aleatorios los enemigos. No voy a mirar. Viote de arpón. Viote de ballesta agonía para atravesar al adversario. Así me gusta. Así me gusta. Esta es la ballesta agonía hasta aquí. Te voy a quemar. No me fío. Esto para mí. Esto en el 4. Y vamos a crear... Vale, los tengo llenos. Los tengo llenos. A ver cómo era para pasarlo. Voy a recambiar biote. Ok. Ya está. Vale, por aquí podemos mirar, pero es lo que me hace... Que se fastidie todo. Así que no vamos a examinar. Tampoco por aquí. O sea que vámonos de aquí. Pues si no vamos a examinar... ¿Qué hacen estas palancas? No sé, no sé lo que hacen. Tengo una antorcha. Al igual está bastante guay. Ah, guay. Genial. Y esto no llama la atención de nadie, ¿verdad? Madre mía. ¡Eh! Un maletín. Si algunos enseñan los videojuegos es que esto es buenísimo. ¡Olé! ¡Escopetaza! ¡Escopeta! Escopeta de acción, bombero de cañón corto y bombero amplio. Lanza perdigones a corta distancia a una zona amplia. Espera un momento. Me ha salido un... Aquí. Es peor... Debe ser peor que la de dos cañones. Supongo, ¿no? Porque... He's watching... He can't leave. El está... Mirando el reloj. Nosotros no podemos, hoja. Vale, ¿cómo hacemos esta mierda? Yo creo que la ballesta. Y a ver qué pasa. Biote explosivo, no. Biote, así. Bien. Saca... Flush. Y si me voy, ¿qué? Y si ahora hago así, en plan... Corro... Y abro la puerta, ¿cómo os quedáis? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién? Debe haber algo para cortar esto. La madre mía. Una motosierra o algo así. ¡No! 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 Verás. A ver si adivino dónde está la motosierra. A que la tiene el amable señor encadenado. Por cierto, tú no me has visto. Lo cual es bastante bien. No huelas. Sí, hombre, me va a oler el zombi ese. Venga ya. Te huele el zombi. Pero, tío. Cállate. Cansino. Pesado eres. Tonto es. Me vas a dar balas. Las que me gustan. ¡Hop! ¡No me vas a dar balas! Tenías una escopeta en la mano. Literalmente cargada. Porque me has disparado con ella. Y no me das ni una bala. Poca vergüenza tienen. No se hicieron el juego. ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Ah! Esto era esto. Vale. Hay que ir al de la motosierra. Gústeme o no, hay que matar ese pavo. Seguro. Pues quiero guardar antes. ¿Cómo te quedas? ¿Puedo guardar? No hay forma de guardar, ¿verdad? No, no, no. No hay forma de guardar. Así por los loles. Eso no ocurre en este lugar. Una motosierra o algo, dice. Claro. Con motosierras estamos. Y el otro está muerto, ¿no? Tomamos por hecho que el otro, el médico, está muertísimo. Al de la motosierra va a haber que echarle todo. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Cómo subo ahí? Ah, eso son piezas. Pues está bien. Cinco piezas son un virote. Cinco piezas son un virote. Lo estoy pensando ahora. Eso son como mínimo dos trampas. Un virote. Pero qué poca vergüenza tenéis. Es que no dais. No dais. Ni suplicando. No dais en veras. Madre mía. Esto lo tiene este tío. La tiene este tío la motosierra, eh. Vamos, seguro. ¿Y ahora qué hago yo para abrir ese pago? ¡Cerditos! Ay, Dios. Esto que mal va a salir. ¿Le puedo prender fuego? Ojalá pudiera. Esto bajaba esto, ¿no? Vale, me imagino que es por aquí. No. Calla. No. Aquí fue el principio. Aquí fue el principio. Otra vez hemos venido aquí. Otra vez hemos venido aquí. Es que tiene que ser eso. Tiene que ser ese tío, seguro. Pero no sé si no ha saltado el script o si tengo que hacer algo con él. No, es que por ahí no es. Eh, no sé. Ah, bueno. Por aquí puede estar el espejo. Puede ser. Sí, el espejo estaba por aquí. Guau, pues vamos a ir al espejo. El espejo estaba justo aquí. Ahora hay gente aquí. Gracias por eso, lo que me has puesto en la cara. Sí, me suena que ahora aquí hay dos tíos. Bueno, no, no, no. Ya los he matado a estos dos. Madre mía, castellanos. Me encantan. Jope. Pues me haría falta una motosierra. Vamos a por ella. Quizá, no sé, esté en el zombie gigante. Aquí hay dos tíos. Míralo. No me mires. Me va a ver. Por la antorcha, supongo. No, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Podría tirar la botella... Si llego. No, me ha visto. Vale. Pues ya está muerto. Ya, tú. Ey, cerebral. Está acá. Guapo. Ah, digo, a lo mejor no me ve. ¿Llevas una pistola? No, ¿verdad? What? Está loco. Relaja. Así me gusta. Por si acaso no me des balas. De las que claramente llevas. En fin. Ah, por eso rentaba más hacer esto antes del script del tío. Pues si no estaban... Bueno, no estaban estos dos. Pero iban a estar tarde o temprano. Ahora estoy aquí. Lo que tú digas. Vale. Tómese su tiempo, señora. Venga conmigo. No quiero. Me ha atravesado. Madre mía. Dime que se va a quitar la... Dime que se va a quitar la blusa. Por favor, eh. Se quita la blusa. Uuuh. Usted, usted siga. Yo ahora la alcanzo. Nada. Ah, este es el mapa, ¿verdad? Este mapa está fragmentado con la propia ciudad. Tal vez sea buena idea recomponerlo. ¿Cuántos llevo? Tres. A ver, ¿qué quiere usted, señora? Ah, las llaves. ¿Son para abrir esto? Dame una, porfa. Me la podías regalar. Vale. Ahí tiene cosas. Diez balas. Eh, pues gracias. El contenido es suyo. Por favor, no duden volver cuando lo necesite. Lo haré, gracias. Ay, por Dios, está cerrada. ¡Calla, loca! Ahí sí puedo mejorarme algo. No, 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 no. 2.900. No me da para mejorarme nada. Todo vale 15.000. Nada útil. Nada útil, al menos. ¿Ves? Nada útil. Recuperación por geringuía. Esta estaría genial, tío. Esto no tanto, pero esto estaría genial. ¡Agonía! Ah, las estas. ¿Qué hacen? La cara de explosiva aumenta el daño y virote de arpón. Me fijé el daño y me digo, el daño por fuego se dañaba a partir del nivel 5. De momento, así vamos, así. Es que ya digo, el... Los cambios son tan poco visibles... Que en realidad... Jope. Esa sangre aparecía. Granada. No, vale. Ahora en serio. Hay que ir a por el tipo ese, ¿verdad? Al de la motosierra. O sea, no tiene una motosierra, pero hay que ser ese seguro. Ostras. Mira, vosotros me sonáis. Madre mía, pero es que sois un porrón. Sois los que en teoría el otro había distraído. Pero como veo... Eso es conveniencia. Me han visto. Me han visto, seguro. Pero... Creo que me han visto. Parece que sí. Lo siento, caballero. O sea, es la recarga, guapa. Punto de control, pero... Me ponía. ¿Algo? ¿Esto es algo? ¡Ay, no! Me había olvidado que podía... Qué tonto soy. Que podía romper las cajas. Podría haber roto muchas cajas. He visto muchas cajas en mi camino. A lo largo de mi vida he visto muchas cajas. Si las hubiera roto todas. Mira, este está aquí. A ver si te puedo matar. Sí. ¿Qué the fuck? Ok. Vale, lo que tú digas. Digamos que no. Qué inconveniente ha sido, ¿verdad? Va a subir. O sea, obviamente. Va a subir. Pero a ver si podemos... Pillarle. Se me va a hacer muy largo. Y ya digo, cada vez más. No me fío. No me fío. Madre mía. Ha venido por aquí. Un genio, caballero. Te he roto la cara. No me cuentes historias. A ver con torcha. Para que gastas una cerilla cuando puedes acercar. Simplemente acercar un poquitito la... En fin. Da igual. A ver, voy a dejar de dar vueltas con un paleto. Porque madre mía, macho. Es que es eso. Es que es este tío. Seguro. Este tío encerrado es el... No había cogido una antorcha. What? Al recargar he perdido la antorcha. Al recargar se me ha caído la antorcha a las manos. What the fuck? What the fuck, man? Al recargar he perdido la antorcha a las manos. What? Ok. Lo que tú digas. Eh, te creo. Me da igual. A ver, en serio. Eh... Este tío. ¿Cómo te abro? Vale. Así era. Eh, eh, eh. No. No, 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 no. Espera. Un momento. Me permites un momento. Tan solo. Si te pudieras quedar quieto. Uh. 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 ¿Tienes que hacer tú o yo? ¿Lo has bloqueado? Arma preferida Ah, ya está Ah, sí, pues sí, es fácil Qué fácil ha sido Madre mía, la cosa más fácil ha sido Hola, Rubik Vaya, no te ha convencido lo que he hecho, ¿verdad? Motosierra, en los dientes de esta antigua motosierra hay toda clase de cosas Eh, 5.000, gracias Bueno, obviamente Exacto Obviamente la motosierra la tiras Porque no puedes ir por la vida con motosierra Y ha desaparecido Bueno, algo ocurre que no puedes ir por la vida con motosierra Algo pasa, algo pasa No puedes ir No, no, no puede ocurrir Por muy útil y conveniente que resulta llevar una motosierra en este lugar No puedes llevarla ¿Estás viva o muerta? No sé qué te ha pasado para que te quedes en esta posición De verdad que no caigo ¿Qué he hecho para que te quedes así? Pero vale Ah, sabía yo que había algo Bueno, llaves me voy a dejar las que sean y más No hay nada Vale 6 balas 2 cartuchos Bueno, más o menos se me recupera un poquito Vale, pues vámonos Ya está Aquí terminará el nivel probablemente A ver, hay alguna casa que no haya visitado Eh, espacio a recoger Todo lo que sea recoger me gusta Balas 4 Perfecto Me habré dejado un montón de cosas Vamos a mirar esta última casa Que creo que no la he visitado Ah, ya lo pillo Podemos quizá ¿De dónde salen los pinchos? O lo que se suponga que se haga No sé Quizá si matas al tipo ese Ya se van todos los enemigos del lugar Porque ya no veo a nadie más Tampoco se oye a nadie más Oye, pues he sobrevivido con la chorrada, eh Está hecho un maestro Me voy a arreglar este juego Y no examinar las ventanas Nunca Hola señora Eh, un kit médico Gracias Que se calle señora A lo mejor soy un genio ¿Puedo romper la cabeza? Supongo que sí A lo mejor si la quemas Los que están en el aire Sí que te dan algo guay Pero requieren una bala Y una curación Por cierto, hablando de curación Me podría dar alguien Me podría dar alguien Una jeringuilla, por favor Así me gusta ¡Lleno! ¿Qué hablas? Hombre, lleno mis narices Esto es un virote Esto es un virote ¡Qué rico! Vale, vámonos Nada, todo genial Vámonos de este lugar Ya no debería haber más enemigos en teoría Me habré dejado mil cosas Pero bueno, es inevitable ¡Hala! No vamos No termina el episodio Ahora empieza la verdad ¡Espere! ¡Eh, aquí! Estás vivo ¡Espere! Agente Déjeme ir con usted Detective Castellanos Leslie debe de estar cerca Es imprescindible que lo encontremos Así me gusta Que termina el episodio Eso quería yo ¡Ah! Capítulo 3 Completado Pues ya está Guardamos Y nada Próximamente más ¡Hala! Saludos a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!